¿De a poco te ganaste mi cariño? ¿De a poco me mostraste tú el camino? ¿De a poco me fuiste dando la vida? ¿De a poco sanaste tú mis heridas? ¿De a poco me mostraste un cielo abierto? ¿De a poco descubrí que estoy despierto? ¿De a poco se me abrieron los ojos? ¿De a poco me hubiera ocurrido este ejercicio? Dicen los nuevos. Pero los antiguos dicen, gracias Señor, porque otro ejercicio nuevo nos estás recordando. Y hay que ir recordando siempre. Porque Satanás te tira al olvido todo eso, todo lo bueno que es para que tú crezcas, te lo tira al olvido. Así que veamos que el Espíritu Santo me guíe, me ilumine hoy día para que en este nuevo ejercicio pueda ser cada día mejor. Y es ejercicio para el corazón. Sí, ese corazón que tenemos ahí, que Jesús dio la vida, abrió su corazón para que el tuyo entre. Y eso es lo que tenemos que hacer. Y veamos que nos dice en Juan 4, 7, ejercicios para el corazón. Y dice, querido hermana, hermano, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Y todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. Dios es amor. En el amor, en la aceptación. Dios vino, se hizo hombre como tú, como yo, para mostrarnos que el amor verdadero es aceptar al otro como es. Ver, ¿qué quiere el otro? ¿Qué necesita el otro? Él vino a servir, no a ser servido. Y no a ser su voluntad, sino la voluntad del Señor. Y él siempre estaba pensando más en el otro. Estaba pensando, ¿qué haré yo que pueda mejorar al demás? Él vino, se arrodilló, limpió los pies de los hermanos, de sus discípulos. Ahí, hermanito, esa es nuestra humildad, esa es nuestra sencillez que necesitamos. Y que nos pide, ¿cuál va a ser nuestro ejercicio de hoy? Y radia siempre sentimientos de amor. Sí, hermano, tu vida sea amor. Que me cae mal, que estoy molesta. Amor. Que me hizo este daño y yo quiero hacer esto y no me lo impide. Amor. Pero el amor, amor así, ¿no? Amor con sonrisa, de adentro. El amor que hacemos en el mundo muchas veces es una sonrisa ficticia. Vamos por dentro con la rabia. Y ajá, y la rabia adentro. No. El amor tiene que ser irradiado. De lo que está en mi corazón va a salir en mi sonrisa. No me gusta, no me gusta, pero te amo, te quiero y vuelvo y va mi amor. No, que va, va, va. Y empezamos a partear y a hacer las cosas. No, hermano. Así que hoy día, nuestro ejercicio del amor irradia siempre sentimientos de amor. No solo cuando te vaya bien. No solo cuando te den en el gusto. No, sí. Ahí da lo mismo. Sino que cuando estés molesto, cuando tengas rabia, cuando te hagan daño, ahí sonríe en el amor verdadero. Porque Dios es amor. Te sentaste a la diestra de Dios Padre de majestad. Te sentaste a la diestra de Dios Padre de majestad. Eres su hermano. No, yo waited. Eres mi amor. Y mi dueño, con amor te seguiré, coronador Señor, eres fiel, justo y verás. Eres, eres mi amor, y mi dueño, con amor te seguiré. Te sentaste a la diestra de Dios Padre en majestad. Te sentaste a la diestra de Dios Padre en majestad. Coronado, Señor, eres fiel, justo y verás. Eres, eres mi amor, y mi dueño, con amor te seguiré. Coronado, Señor, eres fiel, justo y verás. Eres, eres mi amor, y mi dueño, con amor te seguiré. Gracias. 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 Gracias.